El hijo de Mercedes Sosa Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, atraviesa un dificilísimo momento económico Fabián Matus, hijo de la célebre cantante argentina Mercedes Sosa quien falleció la mañana del 4 de octubre de 2009, tuvo que vender su auto y un departamento para sobrevivir tras el mal momento económico que le toca atravesar en la actualidad Matus continúa siendo el presidente de la fundación Mercedes Sosa, donde se llevan adelante gran cantidad de actividades culturales en honor a su madre Hace un tiempo explicaba que se realizaban actividades vinculadas a su figura con muestras, edición de discos, libros y enseñanza Y también está la búsqueda y clasificación de material para ponerlo a disposición de la gente A su vez, también dirige en Tucumán el Centro Cultural Mercedes Sosa, un espacio utilizado para eventos musicales y educativos así como también para filmaciones de realizadores o productores argentinos La última película conocida que se filmó allí fue Sama Ahora, Fabián, se encuentra económicamente en rojo Muchos prometieron apoyarlo, entre ellos el jefe de gabinete Marcos Peña quien, incluso, tiene una relación de amistad con él Sin embargo, ninguna ayuda se concretó hasta el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!